por su pueblo, a quien tenemos que tomar como ejemplo por su participación en la historia, en este caso hoy es San Ladimiro, lo tomaron nuestros inmigrantes que vinieron y se establecieron acá entre Japones y otras localidades, ya que San Ladimiro era el guía de donde muchos de nuestros abuelos, bisabuelos llegaron, así como lo dijo el padre Alejandro, San Ladimiro los bautizaba a todos, pero para poder unir más, eso hace mucho tiempo, al día por el año 988, era para poder lograr la unidad de las regiones, es por eso que nuestros inmigrantes vinieron y se identificaron acá, no solo se identificaron con él por ser su santo, sino que buscaban en él su protección, su bendición y solamente su criterio en la sociedad que era unir y hacer un solo pueblo, es semilante una vez que llegaron desde tan lejos y con todo lo que tuvieron que batañar y trabajar, algunos llegaron con lo que traían puesto, con muy pocas herramientas y lucharon para salir adelante, para que este pueblo hoy pueda vivir mejor, así tiene que ser, no importa que creo, profesamos, basta con creernos en nuestro Dios, y hoy ha parado nuestro santo patrono, pidamos que nos ayude, que nos ayude a hacer las cosas bien, para bien de todos, así estaremos reconociendo, valorando ese trabajo de sacrificio y el amor que pusieron nuestros mayores, nuestros inmigrantes, a eso que defendieron nuestra tierra, como algunos presentes hoy, seamos humildes y reconozcamos a gente que sin nada en mano en tiempos muy duros, muy difíciles, se jugaron haciendo que Trescapones sea un pueblo de bien. Quiero agradecerle enormemente, señor gobernador, quien también siempre está presente con su provincia, con su pueblo y con su gente, que trabaja por la unión y el progreso de todos los misioneros, para el bien de todos, hoy me toca a mí, como intendente, desde el municipio, debo estar, pero es mi obligación ponerme en el cuero de cada compoblano. Señor gobernador, hace apenas unos meses, lo veníamos charlando, cinco, seis, acá en Trescapones, le planteamos nuestras necesidades, nuestras inquietudes, una de ellas era poder tener un lugar de contención, de esparcimiento. Le pedimos la posibilidad de contar con una plaza, y recuerdo bien que su respuesta fue, ¿quiere una plaza? La van a tener. Hoy ya prácticamente a punto de comenzar dicha obra. Ahí enfrente tenemos el cartel de obra. Le contamos la necesidad de un puente. Ya está en ejecución el puente, señor gobernador. Todos sabemos que estamos en momentos difíciles, que la situación no está fácil, pero no hay que aflojar y hay que dar batalla. Y la batalla la ganamos entre todos. La damos entre todos y la ganamos entre todos. Así como lo dieron nuestros abuelos, nuestros inmigrantes, por el progreso y la estabilidad de sus hogares. Lo veo muchos funcionarios, muy amigos, pero realmente me siento muy agradecido por la participación, por ese gesto que tuvieron de poder compartir el escenario hoy con nosotros. Doctor Cecino, entre ellos, el ministro de Hacienda, el doctor Zafrán. Y así muchos, por su constante apoyo. Así debería nombrar a cada uno de nuestros ministros, a cada uno de nuestros funcionarios, que se pusieron en el cuero de cada misionero. Quiero agradecer al Honorable Consejo Liderante, que en forma directa trabaja para el bien de este pueblo y trabajó en la organización de esta fiesta. A un grupo de mujeres y hombres que trabajan día a día en forma incansable en la organización de esta fiesta. A mi grupo de trabajo, empleados municipales, nuestra fuerza pública, nuestro equipo de salud. A ese grupo de mujeres de los talleres, que en forma incondicional trabajan por el progreso y la organización y la argumentación de esta fiesta. A un grupo de deportes que trabajan en la contención de nuestros jóvenes. Todo es posible, todo se logra trabajando en forma conjunta. Incuncándoles valores, siempre por el trabajo, el respeto por la lucha y el progreso. Muchísimas gracias a todos. Así escuchábamos al Intendente Ramón Jerega. Queridos amigos de tres... Primero, lo primero es agradecerte Ramón por la gentileza de invitarme. Me siento muy distinguido, muy distinguido. Para mí es un honor inmenso estar en un día tan importante con vecinos, con amigos, con hermanos misioneros, con abanderados escoltas de la República, queridos colegas, alumnos, que vean la bandera de Ucrania, de Polonia, a las fuerzas de seguridad, a la policía, a los colegas docentes de WPM. Sobre todo a los compañeros de trabajo, perdón, intendentes, funcionarios, al doctor Cicino en particular. A los pioneros, centralmente. Centralmente a los pioneros. Cuando veníamos para acá recién con Don Ramón, me recordaba que mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, no pasé en un pueblo de estas dimensiones, un poquitito más grande. Y decía, tenía escala humana. Los pioneros son esas comunidades que tienen dimensión humana, dimensión donde todos nos conocemos, ¿sí? Así es. Eso es lo que nos da todo lo que se dijo acá. El padre Alejandro mencionó la unidad. El pastor José mencionó la armonía. Ramón mencionó la humildad. Podría resumirse en lo que el Papa Francisco dice. Estamos en tiempos del encuentro. La cultura del encuentro. Eso es lo que yo percibo hoy. Entre los japoneses. Yo sé que las fiestas aniversarias de los pueblos son importantes. Pero hay una distinción. Cuando se hacen las fiestas llamadas de fundación de los pueblos. En realidad, fue un hecho administrativo. Porque ya la gente estaba de mucho antes. Planteo el caso de mi ciudad. Empezaron a aparecer en 1903. Por la fundación en 1928. Son 25 años de diferencia. Entonces los santos patronos terminan siendo más relevantes de la propia fundación del pueblo. Pero son preexistentes a la administración, al hecho administrativo de nombrarse de tal manera. El pueblo ya existía. En forma de paraje, en forma de colonia, en forma de pequeñas casitas que se van juntando. La gente se va juntando y un inmigrante traía al otro. Y estaba el paisano por allá y el creollo. Y se iba haciendo una forma que terminaba el pueblo. Pero empezaba siempre con un santo patrono. Por eso le doy tanta importancia y sobre todo lo que decía el padre Alejandro con mucha sabiduría. San Vladimir obtuvo esa cualidad, ese perfil, ese don de convertirse al cristianismo e intentar y lograr la unidad.